Música Ok, hola a todos y bienvenidos al último episodio de Crash Dummy ¿Podremos superar los dos últimos niveles sin books? No lo creo El castillo de Detroit Sin diálogos Se abren las puertas Ahí está Estoy realmente sorprendido de que hayas llegado tan lejos Has superado todas las expectativas Tus circuitos están a punto de sobrecargarse He estado esperando este momento Eso es una... Eso que... Pero esto que es Vale, entramos aquí Vamos a coger el primer orbe Matamos Roboto Tomo Arigato Señor Roboto Cuidado que aquí hay brochetitas Anda Tumis Centinela Vale, me ha hecho daño Pero vamos ahora Uno Dos Cuidado que hay un lago de lava hirviendo Que recordad que como lo toque es muerte automática Así que vamos a ver Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Vamos Puñetazo al señor Roboto Y pasamos a la siguiente zona Os aviso que este es el nivel más largo de Crash Dummy Y además está llenito de referencias Mi primera referencia Ahí tenemos a los fantasmitas del Pac-Man Imagino que sin licencias Uf, me ha caído un pedrusco Uy, brocheta Vale, me acaban de freír Vale No sé Me ha dado o no me ha dado Vale, vamos a ir ahora por arriba Uno para tres Habrá que pulsar unos cuantos botones, creo Alejo Fuera de juego Uno Munición de hielo Cuarto Aprovecharla Muerto Pilita Consiguita una vidilla Uy, vale Ahora, cuidado Salta Súbete a la plataforma Uf Poco de un salto alto Hielo Muerto Hielo Muerto ¿Cuántas cosas hay aquí? Muerto 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 Vale, vamos a esperar a que esto baje No, hay que esperar Vamos a coger esa pila No me digas que ahora tengo que volver a subir Hielo Hielo Muerto Ahora lo cambio Todo Uf Ay, que pasa marchoso Vale, botón Había un botón ahí Vemos bien Espero que el orden de los factores No me haya una alteración del producto Sería doloroso Como lo del nivel de hielo Ah, puertas abiertas Nada de puertas abiertas Ok, aguanta ahí Menudo el castillito de Detroit Tira de la palanca Y ya deberíamos tener el siguiente paso Uf Coche de choque Oh, y me he metido la brocheta En toda la boca Ajá Ahora Ya podremos bajar Uf Me voy a morir, eh Pasamos a la siguiente zona Perfecto Perritos Muertito Primer game over de esta zona Vamos a secar el bazooka Eh No me tires atrás One, two One, two Adiós perrito Estos son como tuoms Uf Chasquas Bueno Un, dos Tres Cuatro Cinco balas Necesitan estos Los Los turitos ¿Esto que son? Baterías zombie Vale Ahora La cuestión es pulsar el botón Oh My god Esto Esto Estaba funcionando Fatal El El circuito eléctrico Uy Ábrete Sésamo Menos mal A tiempo Todavía nos queda Abrimos el jarrón Saco 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 lanzallamas Y Arde 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 Ahora Ahora por arriba ¡Chichón! ¡Uy! Me he pegado un pico Por un pico ¡Cuidado! Si queréis pasar fácilmente ¡Así! ¡No! ¡Asao! ¿Y cómo se ha de saber eso? ¿Por qué lo has jugado antes? ¿No lo has jugado antes? No lo sabes O si no has visto a los de Reres Con lo de It's Just Bad ¡Madre mía! ¡El cubo de basura Dumi! No recuerdo que hasta El chiste este que hacen Del fantasma del dinero Pero que hemos perdido En X juego El fantasma no quería ni aparecer Porque no lo valía No lo valía En City Dumi Y en Crash Dumi Le valía menos al robot Digo, al fantasmita Hicieron luego un especial llamado Los peores juegos de carreras de la historia En la historia de que un robot De un montón de De los fantasmitas Iban todos en un bus Un destino desconocido Llevados allí por La muerte O parece absurdo Que la muerte lleve A esos pequeños Fantasmitas En un autobús Todos los fantasmas Hablando de Sus juegos Malos Había hasta joyitas Atemporales del 81 Hasta un juego Creado por Bill Gates Que era malo Que se enculía con Ordenadores IPM Arriba Vamos a una nueva zona A ver que hay aquí Munición Macanudo Un, dos, tres, cuatro Uh, se me ha ido una bala extra Vale, un, dos, tres, cuatro Ahí, no dispares una de más Y hablando antes de Bill Gates ¿Sabéis que aquí está Steve Jobs? El fallecido fundador de Apple No sé cómo han conseguido derecho Para poner la foto de Steve Jobs Ahí Porque encima hay que recordar Que este juego No es bueno Y que la empresa que lo ha desarrollado Poco ha hecho Ha hecho prácticamente Zip de Dumi Y Crash Dumi Y esto encima ¿Sabéis lo peor? Es un port de una versión Para Telef Para ellos Bueno, game over Let's Llevamos Uh, y me ha hecho daño El pico Mientras esperaba Me ha hecho daño el pico Uh, cuidado Prefiero primero romper la vasija Centinela muerto Uno, dos, tres, cuatro y cinco Centinela muerto Esta puerta está cerrada Así que ¿Cuántas cosas hay aquí? Vale, hemos abierto la puerta Justo a tiempo Ahora esperamos ¡Uy! Que me No me toquen las narices Uy, torretas No, no tenemos munición No podemos hacer nada Oh, oh No, 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 no Creo que no había que pasar todavía Hay que primero hacer esto Matar a estos centinelas A puñetazo limpio Y vamos a ver Si un jarrón de estos Me da alguna munición Ahora sí Vamos a entrar Y aquí tenemos al señor Sin ¿Cómo era de el nombre? Es el creador de Spectrum El Sinclair Spectrum Clair Sinclair Un retrato de Clair Sinclair No sé cómo han conseguido también los derechos Para mostrar a A Sir Clive Sinclair En este juego Pero ¡Ahí está! Tócate las narices Vamos a esperar a que la brocheta pase Vamos a hacer chichón One Uy, brochetazo Cuidado con las patadas de pared en este nivel Hay una zona en el que como patees la pared Te causas un ciberbug 2077 Que nunca desearías que ocurriera Ok ¿Tenéis que pasar aquí? Esperamos ¡Uh! ¿Pero qué? ¿Pero qué? No me hinches ¡Uh! A veces puedes coger una super velocidad buenísima Pero también has de saber cómo hacerlo Vale Esperamos Nuestro momento Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María ¡Ay! Eso no se hace ¡No! Vale Llevamos 15 minutos de programa prácticamente En este nivel final de Crash Dummy Sin buenas expectativas Y dentro ya de la zona más peligrosa del juego ¿Eh? ¿Se han quedado bajo las piedras? No debería ser así Ok Esta es la zona, amigos La zona que, como te equivoques Un solo paso Te pueden Freír vivo ¡Ay! Mis palas ¡Uf! Pero yo quería quitar eso ¡Chastus! ¡Hala! ¡Churrasco! Bueno Bueno, cogemos nuevas balas De vez en cuando sale un botón Tendréis que pulsarlo Y vamos allá ¡Ups! ¡Oh, my God! No, no, no No, no, no Vale Dos chichones Valen la pena No me digas que las piedras se quedan aquí para siempre Mientras no me afecten a mí Eso es lo que a mí me importa Que no me afecte Bien Esto es muerto Coge la pila Y a la derecha Ok Me da miedo cada vez que piso esto Esto pisarlo me da miedo Coge esto, todo esto Y pulsa el botón para bajar Y en el siguiente capítulo de cosas Para las que seguro no tienen licencia ¡El champiñón de Super Mario! Además Ahora Mario está más popular que nunca Con la peli de Super Mario ¿Sabéis que al Mario de la peli no le gustan los champiñones? Si no lo sabéis Joder, os he hecho un spoiler Ok Ahora sí que estamos en una zona En la que hay que andar con sumo cuidado Un solo error En esta zona Atravesarías la pared Y Tendrías que empezar el nivel test Del Maldito principio No hay nada que os mate Y si os matara os restauraría en el mismo punto ¿Qué queréis que os diga? Vais a sufrir Vale Primer paso Matar a este centinela ¡Epa! Pulsa el botón ¡Epa! ¡Epa! Que quería guardar el dichoso Ok No me gusta esto Nada Vamos a romper estas vasijas Le estoy temblando de miedo Lo sabéis, ¿no? No podéis atravesar Pero sin embargo Si podéis hacer lo que veáis Ok Me va a matar Lo sabía Game over Next El botón se ha desactivado además Habrá que reactivarlo ¿Vale? ¿Roto? ¿Jarrón roto? Y ahora hielo Oh oh Esto todavía no se mueve Habría que tirar por abajo Imagino Hay que aguantar ¡Potón! ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mmm! ¡Maldito murciélago! ¡Tú eres el culpable de todo! ¡Te mataré! ¡Te mataré! No, 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 no voy a matarte Porque No me vale la pena perder el tiempo Sí Te mato, te mato, te mato ¡Te maté! ¡Hala! ¡Aparcado! Bajamos Recordad Vigilando Que no se jodan nada Vale Uy, 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 uy Vale Vale Menos mal que las plataformas estas se restauran Si no Los palos no se manejarían ¡Ok! ¡Joder! ¡Lo he conseguido sin bugs! Esto me gusta Esto me gusta ¡Ábrete sésamo! ¡Uy, uy! Estos son nuevos Unos dummies, eh Se supone que debería poder helarlos Solo tu muerte ¡Mobain! ¡Ay, ahora tengo fuego! Bueno Puedo hacerte Arda ¿Ahora cómo se sube aquí arriba? ¡Ahora cómo se sube aquí arriba! ¡Ahí hubo un huello corto! ¡Oh, Dios mío! Esto... Esto tiene... Tiene guasa, eh Tiene mucha guasa ¡Ahí hubo un huello corto! ¡Hale! Vengo por el par Vengo por el cable ¡Joder! Estoy cada vez más alucinado Pepinillos Alucinando pepinillos 24-7 ¡Ah! Los alucino Vale Muerto ¡Ah, chicharra! Me morí De buena manera Vamos a seguir Nunca le deis atrás, por cierto En caso de que le deis atrás Empezaréis el nivel desde el principio Vale Uff Ok Arde Arde Que yo creo que debimos llevar a Eurovisión A Agonei Y no a Blanca Paloma y Suea Ya sabéis que era de Megara De Arcadia Pero si tenían entre los dos que quedaron Superiores, obviamente Agonei La puesta en escena El fuego y encima Lo hizo genial en mi opinión Lo gracioso es que las sierras no ofrecen nada No Yo no Yo os doy un consejo Hasta neos de romper el barril Eh Chascuas Pensé que no saldría de esta Pulso este botón Y se activa este botón La física no interesa ¿No? ¿Puedo sugeriros un libro de física Para que entendáis un poquito todo esto? No tiene física Estos están muertos Otros dos ¡Ay! Otra vez que me han hecho El aplastador de cabezas Game over ¿Vale? Cogemos esto Tengo 52 orbes De modo pánico Es lo más gracioso No es mucho para pan Puedo hacer que cunda el ¡Pánico! Como en Monstrópolis Cuando llegó ¡Uy! ¡Ácido! ¡Oh my god! Un mal Un buen movimiento No te subes ¡Bien! ¡Otra menos! ¿Sabéis que esta es la primera vez Que he llegado tan lejos? Los ensayos Me bugueé tres veces En el mismo punto Y dije ¡Ah! ¿Para qué? Lo hago en la serie Y que le den Prefiero probar Otras series Que tengo que escenar Ahora sí que voy A hacer que funcione ¡Hum! 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 Vamos a ver ¿Aquí? ¡Oh no 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 no! Yo no me quiero subir Quiero bajar A ver si lo puede matar Viene con una jeringuilla Y todo Imagino Es lo que lleva LSS Lo que Que Apaisor Usó Para crear Cara mía Bueno O como yo la llamo Robo Marinette Jejeje Nota la influencia De Miraculous En el canal He perdido Un poco de tiempo Ahí Y ahora Tirar Así ya No 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 ¡Uuuh! ¡Otra zona! ¡Otra zonita! ¿Ah? Perrito Lo siento Pero no me apetece jugar Ah He muerto Game over Lo único bueno es que ahora podemos volver a reintentarlo En cuanto pase el robot En cuanto esté cerca Hacemos así Y ya estamos subidos Una vez llegados aquí Tendremos que pulsar el botón colocado aquí Y la plataforma bajará automáticamente Para tener el duelo contra Nuestro amigo El tocanarices El amigo Digo, la mano derecha De Detroit Ay, ay, ay Baja ya Acabo de quitar Estos dos barriles Que me obstaculizaban Ahora que baje de nuevo Ha de bajar Porque si no No va a lanzar Ahora tendremos que jugar a puño Esta vez está peor la cosa Si estuviera Esto no me va gustando nada Bueno, he muerto Pero Imagino que las mejoras ¡No! Que te jodan Me escapo De ti Huyo de ti Porque no me da la gana De hacer nada por ti Sin ayuda Y sin nada Podría haber usado El modo pánico Ahora que lo pienso Ahora tiramos Hacia Hacia ¡Ah! Resplandor y hace pum Primera vez que uso el modo pánico En este nivel Ok Uno Dos El modo pánico Podría ser ayuda También en el otro Esperemos que sí Un doom El doom y este Calvo ¿Cómo puede ser? No puedo creer Que haya sobrevivido A los peligros De mi castillo Debo admitir Que no fue tarea fácil Pero no estoy aquí Para hablar Estoy aquí Para llevar a Mía casa ¿Te la buscaste? Te atreviste A desafiarme Te destruiré Y es Chochiti Antes Ahí está Debo reconocer Que el profesor Ha hecho un gran trabajo Con su SS Usted es el primero En llegar aquí Sin un rasguño Detroit Deja a mi hija Estoy aquí Para llevar la casa Acueste Acueste Lo que cueste Acueste Me ha añadido Una extra Te lo advierto Detroit No muevas Ni un solo pelo Alambre O cable Tu cabeza De tu cabeza Volta Letra Resiste Mía Ya voy Nivel completado Y encima No he tenido que matar Esto es Lo más Hora de jugar El nivel final El enfrentamiento El enfrentamiento A Detroit Te lo has buscado La dearé Hasta la última pieza Para recuperar Los mismos El software SS La dearé Otra vez Errores Ni loco No se escapará Tan fácilmente Vamos a jugar Vamos a jugar La batalla final Contra Detroit Es un juego De ping pong ¿Es esto Un juego ¿Es esto El jefe final Uy El lanzallamas No sirve de nada 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 La primera fase Ya está lista Me hecha a estos Eres un cobarde Aparece si tienes narices Te ha de mandar calvos Enemigo Digo Tú mis Vale Tú mis militares Ahora La gracia es que Los militares Pueden matarse Entre ellos He matado a todos Debería caer ahora Estoy churruscando No lo estaba sintiendo Por ahora Por ahora Genial Arde Arde Y ahora Debería Poder arder ¡Ah! ¡Mamma mía! ¡Joder! ¡Sí que ha ardido Detroit! ¡Bum! ¡Bam! ¡Pronto tendré ¡De mi venganza! ¡De mi venganza! Bien hecho Sid Misión cumplida Sabía que salvarías A mi querida Mía En realidad No fue mi idea Solo lo hice Para ver algo Fuera de mi almacén Eres un héroe Ahora sí Sabías que eras Diferente Ahora ven a casa Un besito Que nos da mía ¡Fin! Aunque no hay Ni créditos Ni nada Y esto Ha sido Crash Dummy Y lo he superado Encima en Nintendo Switch No en Playstation 4 No ni en PC En Switch Lo que decían Que no se podía hacer Lo he hecho Yo Y ahora bien Este es un juego Bastante Flipado El diseño Está fatal Las traducciones Son pésimas Algunos de los movimientos No se controlan Pero por lo general Está bien Yo lo conseguí Por un euro En rebaja En el año 2019 Mientras estaba De vacaciones De verano Habitualmente Cuesta 10 euros O 15 dólares En América Pero la pregunta es ¿Realmente vale la pena Este juego? Si no Si pagas El precio entero Ni por asomo Si pagas Un precio Rebajado Cómpralo Cómpralo Pero mínimo Debería ser Como el mío De 1 o 2 O como máximo 3 euritos Por lo demás No pagues tanto Yo por ejemplo Popeye Me pasó algo Algo partido Pagué 2,87 2,87 En vez de 15 euros Digo En vez de 13 euros 50 Miento Eran 13 euros Pero en general Está bien El juego Lo que pasa Es que Tiene que gustarte El género De los juegos malos Pues nada Espero que os haya gustado Este gameplay Y te crash Dumi Chao